Llega la hora de la mañana que todo el país espera Llega el gran Gustav Festejando una década en las cosas en su sitio Un actor, 25 personajes Y 10 años de sátira y risas Porque con la audiencia fue humor a primera vista Soy uno, soy, no lo voy a llenar Hola a todos, soy Luis de Lía Y es verdad, y yo soy Julio César, ¿verdad? No, Dios De, 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 de... La verdad que sí que yo me sacrificio para ser Luis Suárez, ¿verdad? El humor salvará al mundo Por la noche con su coche, vigilando sin pesar Señores, lo esperábamos, lo buscaban y llegó el sargento negativo ¡Fernández! ¡Aquí! ¡Súbeme la música! ¡Eso! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? A ver, eso ¡Apapellando la ciudad! ¡Apapellando la ciudad! ¡Bien, bien! ¡Ajá no llega hoy! ¡Sí! ¡Apapellando la ciudad! ¿Está? No llega nunca al estribillo, entero ¿Está? Toma, tome agua Pará, pará, pará ¡Uh! Se esforzó más Había arrancado tan bien Eso pasa a veces, ¿no? Porque tomo impulso A veces uno arranca bien y acaba mal Eh... Sí, yo a veces ni lo último, ¿verdad? No, no quiero meterme en esos temas ¿Cómo anda Mabel a todo esto? Cada día más hermosa Esa mujer que es de roble, es de fierro, ¿verdad? Una mujer de buena madera ¿Eh? Que uno no podría ser policía Bájame, discúlpame Discúlpeme, señor operador Sí A vos te hablo, Mabel Te amo Te amo Como desde el primer día Te miro y en tus ojos se refleja ¿Eh? Se refleja el amor Que sentís por mí Que yo siento por ti, Mabel Bueno, me imagino Que Dios te bendiga Me imagino, ¿eh? Y que no dejes nunca De ser esa mujer Que sos Porque Que palabras más lindas Sabe que yo me imagino, Mabel En este momento Con la radio No le voy a decir lo que me imagino, en realidad Pero bueno, ojalá esté escuchándolo Ojalá esté escuchándolo Y ojalá Esté sintiendo lo mismo que usted Pero ¿Cómo anda la trigésima? ¿Qué me cuenta? ¿Tanto tiempo? ¿Todo bien? Eh, bien Bueno, hay que estar, ¿eh? ¿Cómo está la calle, eh? Porque ya sabés, boludo Qué inseguridad Qué inseguridad En turismo estaba comiendo una torta frita Y me sustrajeron el agujero de la misma, ¿no? Hay que ser grasa Hay que ser grasa Bueno Le quiero dar una buena noticia ¿Una buena? Una buena noticia Ah, bueno Vamos arriba Eh, no No nos coparon Esta semana la comisaría No nos coparon la comisaría La buena noticia es que no les coparon la comisaría Porque estamos en el horno Bueno, está bien, algo es algo Es una noticia, dentro de todo, ¿no? Siempre les copan la comisaría Porque ya esta semana Estamos muy cansados Que nos coparan cada día la comisaría Porque era una vez por día Joder, pero escucha Golpeaban, abriamos Y se metían para adentro Bueno, así que me alegro mucho No les coparon la comisaría Esta vez nos robaron el móvil policial Nada más ¿Cómo? Y sí ¿No le coparon la comisaría? ¿Robaron el móvil? Sí ¿Pero cómo que le robaron el auto? La verdad que... ¿El patrullero? Sí, sí Ahora que lo pensamos Sí, es una pena Porque pensándolo bien se necesita Pensándolo bien ¿Cómo pensándolo bien? Pensándolo bien se necesita ¿Cómo no se va a necesitar? ¿Cómo fue? En horas de la noche Y como estaba oscuro No prendieron las luces de colores O sea que no lo podíamos ver Las luces de colores Aquí están arriba del techo No lo aprendieron Y se fueron despacito, despacito Despacito Dieron la vuelta a la esquina A la manzana Y se fueron ¿Cómo que no se dieron cuenta? ¿Y ahora qué van a hacer? Bueno, nos estamos manejando Le queremos decir a la ciudadanía Atención ciudadanía Comunicado en el último momento ¿Qué? Nos estamos manejando en Omnibus En Omnibus En Omnibus O Y O Y O Y O U En taxi En taxi En taxi es una cosa muy urgente Ah bueno, por lo menos Está bien Por eso le decimos a la gente Que nos deje el mensaje La contestadora Y nosotros en 72 horas Estamos ahí Siempre reiteramos Si en caso de copa mía Usted le está ocupando la casa La casa Mantenga al ladrón ahí con usted Tranque todo Y que el ladrón no escape Ya me lo dijo Buenísimo el consejo Bueno, pero claro Si la gente no se cuida Y a las 72 ¿Qué quiere? Que nos cuidemos nosotros Y obvio ¿Para qué les pagamos? Escuchen, le voy a invitar a comer Al ladrón 72 horas Bueno, tiene que estar pucheriado Dígame, porque hay algo Que está aplicando el gobierno Ya desde la administración pasada Que son las cámaras de videovigilancia ¿Qué opina usted de las cámaras? ¿Qué? Vio que los portales publicaron varias grabaciones Incluso de arrebatos De rapiñas Están filmadas Sí, pero me dio un miedo Que vio que Pero que yo no salgo a la calle de noche Lo vio como Como roban Encima uno queda escrachado Que lo robaron Es que ahora cada vez hay más cámaras Por todos lados Justamente para captar los robos Sí, en el palacio legislativo hay dos ¿Los qué? La cámara baja y la cámara alta No seas tú Ahí hay acercada Chanchulo Todavía está gracioso Quédate Chanchulo Pero por favor Que roban ahí Quédate, por favor Quédate todo grabado Pero que afuera ahí ¿Qué le gustó? Todavía se Yo no creo que tiene la claque ahí No, 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 no reímos en coro, pues yo ¿Por qué son dos? Ustedes son policías Pero usted lo dice En la recital de Sting O sea, que el tipo hacía una cosa Y todos coreaban Pero ustedes dos panfilos ¿Quién es King? No, no importa, escúchame Ahora ¿Qué caso tiene para resolver negativo? ¿En qué están trabajando La comisaría trijesita? Bueno, nos sustrajeron la radio también Lamentablemente, Ignacio No, no tenemos radio Así que nos enteramos por la prensa De todo lo que sucede La prensa sale algo publicado en el diario Así que se entera por la prensa Buenísimo Usted me dice algo y nosotros vamos ¿Tiene algún caso? ¿Robaron a alguien? ¿A usted lo robaron? No, pero tengo varios casos Avíseme Yo estoy acá ¿Por qué no aprovecha que lo roben ahora? Y yo estoy acá al lado Si usted seguía por la prensa Tiene que tener algún informante ¿Cuál es su informante? Nuestro informante es el cronista policial Número uno de la televisión No me diga que se refiere a Nulo Folle Ahí viene Mirá ¿Por dónde entra? Por esta puerta ¿Y sí? ¿Por esta puerta? ¿Por dónde más? Por esta puerta Entró una tortuga gigante A Carrasco Sí, la vimos Había ido a la playa Ah, mirá Su nombre ¿Sí? Manuelita Vaya nabo ¿Cómo se llama? Vivía Vivía en Pehuajó No se ha hecho otro Pero un día Se marchó ¿Qué? Pero era el del Caribe Nadie supo Bien por qué Está para la pavada, Nulo Pero Uruguay Ella se fue Sí, vino acá, muerta Un poquito Sí Un poquito caminando Y otro poquitito A pie ¿Este es el cronista? Ahí le agarró la corriente Terminó en la playa Carrasco ¿Vio? Le gustaba mucho Ir a la playa Ah, y sí, se vive ahí Siempre iba de picnic ¿De picnic? Con un refuerzo De tortuga No, 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 no puede Pero es verdad La tortuga gigante Que apareció en la playa Carrasco 100 kilos Pesa Tortuga cabezona Le dicen, ¿no? Un poco pasadita 25 centímetros la cabeza Viene de aguas tropicales La zona de alimentación Predilecta justamente En estuarios como El río de la plata Es una especie en peligro de extinción Es verdad Y bueno Va a tener que retirarla de ahí Negativo, Fernández Entonces Tengo una mala noticia ¿Qué pasó, Nola? La tortuga ¿Sí? Falleció Ya sabemos Pero el disciplina ¡Ay, no! ¡No! Se apareció muerto No, 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 no Ah, pero este Hace dos días que había muerto Se dieron cuenta cuando la vieron Eso es el agua El agua esa Que está toda contaminada No, no, no Maldonado Que sale chocolatada Es el agua que muerta No, 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 pero eso es otro Todos los animales Todos los pecados Muertos Que le están muriendo Pero están muriendo La ecología Todo esto Es verdad Sabe que no No lo dejás Yo no voy ahora Yo no voy ahora A sacarlo, no voy ¿Cómo es? ¿Le avisaron a los familiares De la tortuga? Pero no sea vos Tiene que hacer un operativo Para retirarla de ahí Por favor Yo no voy No vaya usted Es algo Es algo de sentido común No, no, no Si ustedes Estoy de acuerdo Si ustedes Me permiten Sí Me tengo que retirar ¿Ya? Porque tengo que cubrir Un par de copamientos Ah, la pelota Bueno, bueno Me voy Con uno de los míos Con uno de los suyos Viejo Pero efectivo Con uno de los suyos Primera escena ¡Oh! Me gusta Con uno de sus chistes Sí Primera escena Primera escena Sí Un queso Tirado en la vía ¿Tirado en la vía? Un queso Tirado en la vía Segunda escena Un paquete de manteca ¿Sí? Tirado en la vía ¿Queso? Un paquete de manteca Es la vía Tercera escena Sí Un yogur ¿Ah? Tirado en la vía Ah, la pelota ¿Cómo se llama la película? No sé ¿Cómo se llama la película? La vía láctea Chau, J No, no, no La vía láctea No, el yogur Me voy El queso Me voy Por esta puerta Muy fuerte Se va No lo follen Por esa puerta Bueno, y negativo El operativo de la tortuga ¿En qué queda? Hay que rescatarla ¿Acaso Barbosa Lo va a ayudar? ¿Será posible? Que encuentren esa tortuga Cuyo cadáver Llegó Sí, es que es Barbosa Teto Negativo Fernández ¿Qué pasa? Barbosa Sí, Barbosa Está patrullando A paso de hombre La ciudad Sí, Negativo Fernández Me encuentro en la plaza Carrasco Para iniciar el operativo Del recibo de la tortuga gigante Alias La boba O la cabezona Sí, boba no sé Cabezona sí Le dicen ¿Usted ya tiene experiencia En este tipo de operativo? Sí, Negativo Fernández De chiquito tome la tortuga Pero tengo un mal recuerdo ¿Mal recuerdo? ¿Pero por qué? Sí, porque se me capó ¿Hay muchos móviles Para iniciar este operativo? Sí, Negativo Fernández Estoy solo frente a la tortuga Con un megáfono Un megáfono El megáfono es para persuadir Al público, ¿verdad? Que no moleste Negativo Fernández Es para avisarle a la tortuga Que está rodeada ¿Está rodeada? Pero está en tarado Pero la tortuga ya no escucha Puede ahorrarse esa acción Barbosa Negativo Fernández La rutina del procedimiento Es así ¿Pero qué rutina? Me imagino que en la playa Igual hasta ahora No habrá nadie Barbosa ¿No? Negativo Fernández Hay muchas chicas Y muy atractivas ¿Sí? Dice lo que es un policía Mami Mira, mira, mira Mira lo que soy yo ¿Listo? Bueno, proceda A ver, ¿hay alguna chica ahí? Atención, Manuelita ¿Sí? Estás rodeada Soy el polioficial Barbosa Y voy a proceder A sacarme la camarazón ¿Cómo? Le vas a sacar Ay, le estoy sacando la caparazón, Fernández. A ver, a ver, amor. A ver, vení. ¿Ah, amor? Tráeme la caparazón, Mabel, que es que el pajarón de tu marido está en el estudio con el Lancho Álvarez. ¿Qué es? ¿Mabel, hijo? ¿Qué tanga que trajiste hoy, Mabel? ¿Escuché a Mabel? ¿El nombre de su esposa negativo? Mabel Cuenzano. ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! ¿Escuché? ¡Usted dijo la palabra M-A-B larga E-L-Mabel! ¿Eh? 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 ¡No, no, no! ¡Negativo! ¡Jamás me diga el Raquel! ¡Ah, está, está! ¡El Raquel! ¡El que hiciste el papá mía con este operativo de cargar a la tortuga! Ah, mirá, tiene una... Vení, Mabel, vení, mi amor. ¿Escuché a Mabel? ¿Eh? ¿Y la caparazón así me sacaste una foto? ¿No ponés como el de la tortuga linda? ¿Y eso? ¿Eso escuché? ¿No escuchó mal? ¡Qué cabeza enorme! ¡Qué tortuga! ¡Qué cabeza enorme! ¡Qué tortuga! ¿Escuchó eso, negativo? ¿Con qué cabeza enorme? ¡No, no, no, no! ¡Joder! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se llama Mabel, no? Sí. ¿Sea pasa Mabel está en su casa hasta ahora, negativo? Sí, negativo, Álvaro. Recién la le estaba llamando, pero siempre hasta ahora, cuando yo estoy en la radio, dando el party, ella aprovecha a dormir, pobrecita. ¿A dormir me dijo? A ver, a ver, a ver. ¿A dormir me dijo? Todas las chicas bailando acá en la playa con su policía más rojado. ¿Y esto? ¿Qué está pasando? ¡Ay, luna! ¿Eh? Mirá, Mabel, esa, doble, esa, esa, esa. ¿Pero qué está pasando? ¿Me escucha, Barbosa? Dijo que cabezona una. ¿Usted está haciendo una fiesta en la playa con mujeres? Claro. Los negativos, Fernández, el ruido que usted escucha es el de la sirena. ¿La sirena del móvil? ¿Pero si nos robaron el móvil, Barbosa? No tienen, Patricio. El negativo, Fernández, la sirena del móvil, no. Es de la sirena que encontré en la playa y están en el spa. No, no, esto es joda, escúchame. ¿Pero si es por sacarse la foto con la sirena, Mabel? ¿Otra vez, Mabel? A vos también te voy a sazonar, eh. ¡No! ¡No te voy a sazonar, eh! ¡No te voy a sazonar, eh! ¡Pero usted sigue en el operativo de retiro de la tortuga, Barbosa! El negativo, Fernández, ya he finalizado y la tortuga ha sido retirada con total éxito y respeto. Bueno, 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 bueno. Bueno, chicas, chicas, vengan. Chicas, ¿eh? Chicas, ¿eh? Y sacamos una, ¿eh? Para que me saque los pantalones y me pegue un paño. No, 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 ¿qué es eso? ¡Perdón, eh! ¡Sigan ustedes de ahí, que yo acá sigo disfrazando a la gente! ¿Cómo es esto? ¡Ay, Mabel! ¡Y dale, por favor, de nuevo! ¿Qué es toda la tarde allá al nabo este? ¿Es usted eso? ¡Qué pegada lo de la tortuga para pasar acá en la playa! ¡Está abierto el candy! ¡Mira la grita! ¡Mira la grita! ¡Ay, la concha nada más! ¡Ay, el candy está abierto! ¡No! ¡Pero no puede ser! ¡Negativo! ¡Escuchó! ¡Escuchó! ¡Justo dejó el candy abierto! ¡Qué raro! ¿No escuchó lo que dijo? ¡No, no escuché! ¡Otra vez la trigésima cumpliendo con su cometido! ¡Otra vez a usted! ¡Gracias, público, por confiar en nosotros! ¡Pero, por favor! ¡Gracias, comunidad! ¡Sirviéndote a ti, comunidad! ¡Y eso que era una misión difícil! No puedo creer, usted no se aviva más, ¿eh? Usted no descansa... ¿Qué? ¿Negativo? ¿Vamos arriba? ¿Cuántas veces se lo tiene que decir? ¿No qué? ¿Usted no desconfía? ¿Me parece? ¿Qué pasó? ¿Cómo que pasó? Espere un segundo. Porque usted me está haciendo dudar. Espere un segundo. ¡Escúchame! ¡Barbosa! ¿Usted está haciendo otra cosa que el operativo Tortuga Gigante? ¡Negativo, Fernández! ¡No, está! Me quedo tranquilo. ¡No, mirá! Te paso de... ¡Por la noche! ¡Paso no se ve! ¡No! ¿No querías piensitas? ¿Cómo las tenés? ¡Qué cosa importante! ¡Pero, por favor! ¡No sabía más! ¡No, no! Te explico la tortuguita, ¿no? No, no, no. ¡Sácalo, sácalo, sácalo! ¡Qué vacío! ¡Qué vacío! ¡Qué vacío! ¡Qué cabezona decía! ¡No, no! Mirá, hicieron los mensajes también. ¿Sabiste qué cabeza? ¿Qué cabeza? ¿Qué dice ella? ¿Qué dice ella? Esa voz. Esa voz me suena. ¡Qué cabeza! ¿Qué dice ella? Nacho, a Mabel le dicen palmera... ¿Eh? ¿Qué dice ella? ¡Qué cabeza es! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No me la contó la cabezona! A Mabel le dicen palmera enana. Porque cualquier mono la sube, dice el que... ¡No, no! ¡Horá! ¡Sácalo de la misita! ¡Mirá que soy oficial de policía y yo no puedo... Y el otro salió. No me puedo permitir que le pongas el respeto a mi mujer. A Mabel le dicen tortuga dormilona. Vive con la cabeza adentro. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Esa voz se le apareció a la de la mamita. Cuando llora negativo me hace colar a Crin Amu, dice el... ¿De baliza? ¿Está acordando? ¡Pobre! Nacho, con razón a ese policía lo lloran de cuernos. Se agita cantando. La mujer lo espera y el Gil se agita cuando se pone condón, dice uno. ¡Negativo! ¡Ah, Mabel! ¡Croqueta! ¡Hacete croqueta que después te es frío! ¡Hacete croqueta con la letra! ¡No, no se puede! ¡Vaya! ¡Vaya por la presa Carrasco negativo! ¿Usted sabe que me dio una voz parecida con... ¿Cómo era que decía? ¿Cómo era que decía ella? ¿La chica? ¡Qué cabeza! ¡Qué raro! ¡No, no, no! Ya está, ya está, ya está. No sé si es parecida a la voz, Mabel. Yo no la conozco. ¡Es Raquel! ¡Es Raquel! ¡Es Raquel! ¡Claro! No lo agarró una guitarra en un festival de la Semana Criolla, dice el oyente. Sí, es verdad, me lo han contado. ¡Negativo! Ayer abrió de tarde un King con buceo de madrugada y ya lo robaron, dice Álvaro. Bueno. ¿Para qué abren? La gente no se aviva, ¿para qué abren? ¡Negativo! No sé las voces que están a cargo de la seguridad de la pedrera. Sí, están afanando todo, ¿eh? ¡Tienes enterrajes y quedás a la altura perfecta! ¡Tá, tá, tá! ¡Basta! ¡Sacá! ¡Corten ese handle, por favor! ¡Apáguenlo! 10 de la mañana y 48 minutos. Nos vamos rápidamente y despedimos al gran Gustav. Que atención, llega Canelones con su nuevo monólogo estreno. ¡Molto bene! En el Teatro Poli Teama, el sábado 25 de abril. Había falta, ¿eh? A las 21 horas, única función. En Canelones, las entradas están en venta en Red UTS y Red Pagos de Tienda Inglesa. Y se puede comprar entradas con puntos. Atención, sábado 25 de abril a las 21 horas. ¡Molto bene! Y con el gran Gustav, tú siempre, siempre... ¡Ríe! ¡Ríe! Sí, ríe, ríe. Pero esta visión no era fácil para la policía. De verdad, vos mejor sí. Y gracias a este gran compañero que es Barbosa, pudimos salir adelante. ¡Qué cabeza la tortuga, eh! Me llamaba la atención la mujer que decía, ¡qué cabeza! Por eso le dicen cabezona, ¿no? ¡Qué extraño! A negativo le dicen dinosaurio, hasta en el lomo tiene guampas, dice Gonzalo. Gracias, Gustav, por robarme una sonrisa. ¡Cómo están robando! ¡Cómo están robando! ¿Viste? Hasta sonrisa roban, ¿eh? Nosotros nos vamos con el mirador. ¡Ríe! ¡Ríe!